En cambio a Isabel, todo lo que me pide, que me pide fidelidad, que me pide esto, que me pide lo otro, yo le digo, bueno, yo te lo pido a vos. Furia, yo llegué acá y te dije, che, Furia, yo te pido fidelidad. No. ¿Qué te pidió ahora, fidelidad? Sí, me pidió, por favor, que no la cague. O sea, andadme. ¿Qué te voy a buscar la banana con usted leche? Sí. Ah, yo te pido fidelidad, entonces a vos. Ahí me pidió, que no la cague. No te di fidelidad. Que yo ya no la cague, por favor, que ella quiere jugar con nosotros. Que la cague quería decir que la normina. Necesitas pedirme. Claro, que quiere jugar con nosotros. O sea, si necesitas pedirme fidelidad, porque hay un problema. Pero las chicas no quieren, ya la conocen. Bueno, ella te cae bien unos días, está todo bien, y después se empieza a poner re intensa, y ahí todo se empieza a poner re insoportable. ¿Entendés? Aparte de a mí, no es una persona indomable, pero... Es lo que yo le digo, es fidelidad, por eso. Yo le pedí fidelidad, fidelidad, no, ¿por qué? Porque ya hay confianza, porque yo ya sé cómo son las cosas. O por lo menos cuando yo me fui de acá, sé cómo son las cosas. Si pedí fidelidad, porque no hay fidelidad. Pero claro, ¿cómo se sabe? Es ilógico. Igual, sinceramente, Cata, necesito que baje un cambio, no soporto su voz, gritona. Parece que quedó súper expuesta. Yo la boteo solamente porque gritaba. Súper expuesta, se debe querer pegar un tiro. Me la coge. Me la coge. Otra vez. Ella le va a pedir a la gente irse. ¡La risa!